Gracias, Ariella. En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó este lunes el decomiso de 198 paquetes de un polvo blanco que se presume es heroína y por el que tres personas fueron apresadas. El vocero de la DNCD, Carlos Devers, dijo que la operación se llevó a cabo junto a miembros de la Armada Dominicana en las costas de Higüey, en la zona este, cuando una lancha rápida se disponía a salir del país. Ahora son tres los detenidos, pero estamos buscando a otros que están implicados en esta red de narcotráfico. Hasta este momento, de manera preliminar, creemos que son dominicanos. La cual se le dio perseguimiento de persecución en el área este del país, en la playa Macao, se llevó a la orilla y miembros de la DNCD y de la Armada dieron seguimiento por agua. El organismo antinarcóticos dijo que investiga con otras agencias hacia dónde iba dirigido ese cargamento. El organismo antinarcóticos dijo que investiga con otras agencias hacia dónde va dirigido ese cargamento. El organismo antinarcóticos dijo que investiga con otras agencias hacia dónde va dirigido ese cargamento. SRA.